Y la belleza nos hacía más pobres, más esclavos de la ronda del reloj Así pasaban los momentos pocos, así pasaba la felicidad Huyendo siempre de miradas de otros, entretejiendo un universo loco De caricias, dudas y complicidad Toma de mí todo, bébetelo bien, hay que ayunar al fin del amanecer Toma de mí todo, y todavía más, hay que esperar un largo, no de claridad Toma de mí todo, cuanto pueda ser Que el sol no da de mi piel